¡Hola! ¡Muy buena gente! ¡Bienvenidos al canal y bienvenidos a Show Park Retaguardia en Peligro! Bienvenidos a todos, a todas, bienvenidos a los nuevos, muchas gracias por confiar en este canal, humilde canal. Tan chiquitillo, pero bueno, algún día llegaremos a algo, me imagino, y si no, pues nada, quedaremos como estamos. Así que, nada chicos, muchas gracias a todos por estar ahí, y nada gente, vamos a seguir este Show Park Retaguardia en Peligro. Vamos a coger, que nos han dicho que tenemos que ir, vamos a ver, tenemos que coger, vale, está por el otro lado. Abremos el mapa entero, en el parque infantil, vale, por ahí no podemos ir. Y en mi casa tengo algo, eh, vamos a cogerlo, ya que vamos, venga. ¿Dónde está? ¿Esta es? No. Sí, no. No, es la otra. Que me confundo muchas veces, tío, no sé si esta es mi casa o... Vale, va todo bien, grabando, sí, bien, vamos. Vale. Hola, padre. Jo, tío, estoy hecho... Vale, está hecho por el pobre. Ya lo sabemos, tío. A ver, aquí tenemos... Vale, comida. Bueno. No está mal. Venga. Vamos al parque infantil a enfrentarnos. Vamos a usar los nuevos poderes que hicimos el otro día. A ver qué tal van, tío. Vale, vamos por aquí. Parque infantil, vale. Creo que era por aquí, ahora tirando para abajo, ¿no? Creo recordar, vamos a ver. Sí, ahora tiro por allí y luego a la derecha, vale. Vámonos. Nuevo, ¿me recibes aquí, Mosquito? Tengo algo urgente que podrías... Un segundo, deja que me quite esta mierda. Eh, Nuevo, ¿podrías ayudarme? Tengo una especie de problema. Reúnete conmigo fuera del resín, ¿vale? Corto. ¿Ya estás otra vez con las chicas? Bueno, Mosquito, no paras, tío, ¿eh? Vamos por aquí. Vamos primero a hacer esa. Jamás entrarás aquí, súper bobo. Bueno, Mosquito nos pilla un poco más retirado. Bueno, vamos primero a hacer esta, chicos. Morgan Freeman, tío. ¡Qué guapo fue eso! Venga, vamos a dar caña a esta gente. Siempre se esconde ese, tío. No sé por qué. Estoy en Raising Neo Nuevo, sí, ya lo sabemos. A ver qué nos dice. Bien pronto, por favor, puedo oler las alitas desde aquí. Vale, vale, tranquilos. Mis padres se pillaron una buena noche. ¡Menudas risas! Pero primero están estos aquí. ¿Seguro que uno de los colegas de la libertad quiere vernos? Sí, el mensaje decía que es muy urgente. Sí, pero ¿por qué iban a querer los colegas hablar con nosotros? A menos que esto sea una trampa. Calma, amigos de Mapache. Vengo en son de paz. Hola, herramientas. ¿Cuánto tiempo? Herramientas es un arquetipo de clase cachivachero. Ni un traidor come mierda. Escuchad, he oído que el niño nuevo ayudó a mi padre anoche a recuperar sus llaves. Niño nuevo, no sé por qué te preocupaste por él, pero te debo una. Eso es todo. Puede que estés en la franquicia que no es, pero si algún día necesitas ayuda, te devolveré el favor. ¿Te crees que le importas? Estás en una franquicia fracasada sin ingresos, liberada por un gilipollas en silla de ruedas. Al menos no es un gordo ladrón de teléfonos. Mira, él otra vez no. ¡Cheme! ¿Nos llamas fracasados cuando conseguís pistas robándolas? ¿Y el móvil del doctor Timothy? Lo sentimos cajetas de la libertad, es confidencial. Tenéis que dejar de investigar la cámara de comercio y dejárselo a los superhéroes profesionales. Claro, ahora vosotros sois los profesionales. Da la casualidad, misterio, de que ya tenemos un contacto con Netflix. No, mientes. Es verdad, estamos a punto de estrenar la serie de Netflix de la cometa humana, así que... Timmy, no, no, para, 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 Timmy. Me está violando la mente. No tienen un contacto en Netflix. Los colegas me han violado la mente, tío. ¡Ah, por ellos! Madre, derrota a los colegas de la libertad. Vamos. Aquí no puedo hacer nada, tío. ¿Quieres un bocata de destornillador, mapache? Yo tampoco puedo hacer nada, ¿no? No. A este sí. Vale, lo admito, gente. Tienes potencial. Vale, un sang... Un sangrado viene bien. Hostia, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho? ¡Yupi, a jugar! Siente la ira de la cometa humana. Vale, este... Este no puedo... No puedo, tío. Oye, pero da... Que me van a atacar estos, tío. Fuera. ¡Piu, piu! ¡Papache y amigos mandan! Luchar contra el Dr. Timothy es un error que no puedes entender. ¡Microagresión! ¡A por él! ¡Vamos, vamos! ¡Toma, campeón! ¡Vamos! ¡Vale, un logro! ¡Hoja de personaje de élite! ¡Has alcanzado el mayor rango en cinco títulos de tu hoja de personaje! ¡Perfecto, chicos! ¿A quién? ¡A estas! ¡Vamos! ¡Que os den, colegas en pijama! ¡Esto está saliendo exactamente como planeé! Vale. Cuidadito, eh. ¡Es la hora de la tapa de fiesta! Vale. ¡Mapache! Tu turno. Sangrado, venga. ¡Jo, tío! Creo que has acertado en una arteria. ¡Jale, lo que espero! ¿Qué va a hacer este tío? ¡Le ha curado! ¡Tu turno, destroza ojetes! Vale, vamos a por el Dr. ¿No? ¡Ah, esa sí la doy, eh! ¡Venga! ¡Tú te lo has buscado! Vale. ¡Qué ando ataque del tagán mapito pedo! ¡Ostras! No puedo hacer nada, tío. ¡Yupi! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué hacen más, niños, tronco? ¡Hay que acabar con el otro, pero echando hostias, eh! ¡Hostias! ¡Eso se ha pirado! ¡Tengo que pasar el turno! ¡No soy rivales dignos! ¡Rendidos antes de quedar humillados! ¡Ay! ¡Hostias! ¡Formidable como siempre, Misterion! ¡Teme! ¡Ostras, gente! ¿Alguien ha pedido un puñetazo en la cara? Sí, vamos a por el doctor, que es el que más... Vale. Aquí le toca. ¡Se ha pirado! ¿Qué hace? Me cago en 10. Vale, pero está... Está hecho polvo. Eso es lo que está. ¡Venga, Misterion! Vale. Poder definitivo, gente. ¡Ostras! Pero no... Bueno, sí. ¡Vamos! ¡Venga! Les quito muy poco, pero chicos, no tenía otra. ¡Venga, vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué guapo, eh! Vale. Buena, buena. Sí, señor. Bueno, se han quedado tocado todos, tío. ¡Mírame, mírame! Voy a hacer una... ¡Que va por mí! ¡Que va por mí! ¡Qué cabrón! ¿Ves lo valiente que soy? ¡Ostras, tío! No llega, venga. ¿Qué es tiempo muerto? El otro tampoco. ¡Uf! A ver. Está electrocutado. Venga, va. Y la otra igual, tiene frío. Perfecto, chicos. Vale, bien. Han muerto. Y el otro no puede hacer nada porque... Vale. ¡Hora de volar! Me toca. ¿Esto qué es? Con C de protección a un aliado. ¿A mí? ¿O a este? ¿O a Carmen? Vamos. Pues acaso, es que tiene los dos ahí, gente. Venga, si se van congelando. Bien. No soy rivales dignos. Y sangrando. O sea, que tiene las dos... Tiene las dos cosas. Vamos allá. A este. Vamos. Colisiono, mega extra. Buena forma de usar la cabeza. La próxima vez ponle algo de corazón. Venga, vale. Vale. Vale, buena, tío. Sí, señor. Está haciendo efecto eso, eh. Cuidado como apache. Venga, este se va a la mierda. Venga, vamos. Jodido por la larga polla de la justicia. Perfecto. Hace frío, tío. Sí, ¿a que sí? Vale, bien. El profesor se ha salido, creo, eh. No lo puedo atacar, eh. Vale, otro fuera. Vamos, a ver. A este. Vale. Sería buena opción. Vamos. Vale. ¡Ah! Llega el cometa, tío. Me lo va a cargar. Se lo va a cargar, tío. Bien, hemos ganado a uno. Buah. Pero no. No te tocaba. Te han jodido. Ah, mapache. Bueno. No pasa nada por llorar. Tú sí que vas a llorar. No puedo hacer nada. Qué rollo de juego. Sí. A ver. Ah, me toca. Vale. Venga, cometa. Al doctor. Vamos. Duelo de miradas. Vale. Buena, buena, tío. ¿Dónde va? Se me ha ido a tomar vientos. Qué capullo, tío. Ostras. Vale. Podemos matar a este, ¿no? Vale, venga. Puñetazo a Megapuñoru. Sí, señor. Objetivo detectado. Ay. Ay, se me ha ido. Muy impresionante. Vale, poder definitivo, ¿eh? No, 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 bienvenido. Pero seguro que será cosa de mapache. Vamos. A todos estos. Venga, sí. Venga, vale. Vale, buena, tío. Y al otro también. Le ha dado, ¿eh? Creo. Míralo. Si se va escondiendo. Vamos, para allá. Pasa no llego, tío. Vamos. Vale, otro fuera, ¿eh? Guau, cuidado. Vale, otro se ha pirado. Venga, a ver. Se va a curar, tío. Ah, no, que trae más niños. A por los amigos de mapache. Vale. A este no le puedo atacar, ¿no? No puedo atacarlo. Pues mapache... No, espérate. Vamos a tomarnos algo de comida. Mira. Esto... Esto... Venga. ¿Despuesto a saber un milagro? Palabra de Scout judío. Así nos cura a todos, gente. ¿Qué más tanto en el salón de los superamigos? Que todas las deudas sean perdonadas y los esclavos liberados. Vale, bien. Venga, vamos allá. Vale, como nuevos. Vamos. ¡Bom! Me la he cargado, colega. Sí, señor. Sistemas de puntería activados. Uf, déjalo a normal. Vale. Nada, si ya le queda poquito. ¡Fuera! Vamos. Puede que pinche. ¡Au! ¡Mua! ¡Mua! No le he matado, tío. Le ha quedado muy poco. ¡Qué ponme apache, ojete! Vamos. Eres un tontorrón, caraculo. ¿Ah, sí? ¡Hoy va! ¡Caramemo! Caramemo, tu prima. Vamos a darles los carapedos. Me cago en su prima, tío. Vale. Esto te pasa por ser un carapedo tonto. Soy super fuerte. ¡Otra! Os lo voy a enseñar. Eres un pedo cagón. Pero serán capullas. Venga. Cometa, tío. Mata a este. Cometa se lo pasa a teta. Vale, bien. Has ganado. Toma ya. O sea, el otro se habrá muerto, me imagino. Sobrecarga de empatía. ADN. Conjunto de cerebrito. Perfecto. Vale, chicos. He hecho. Toma ya. Reconociero de privilegios maestro. Pero pilla 5.000. Vale, bien. Perfecto, chicos. Sí, joder. Llevan dos pedras que os reventamos. No sois nada sin el niño nuevo y lo sabéis. Niño nuevo, mi oferta sigue en pie. Aún te debo una. Y si quieres formar parte de una franquicia de verdad, llámame. Ya, claro. Sois de C-Comic. Nosotros Marvel. Anda, qué bien. Llamad a Zack Snyder para que se cargue vuestra puta peli. Hola. Eso ha sido un buen trabajo de policía, PC. Te has aprovechado de las microagresiones de esos cabronazos. Vuelve a la cervecería. Ya podemos hablar sobre tu raza y tu etnia. Perfecto, gente. Vamos a... Venga, ya. Vamos a hablar con mosquitos. Bueno, vamos a mirar. A ver, por aquí. Véalas, vale. Sí, luego... A ver. No tengo nada mejor que hacer. Creo... No sé si tenemos este. No, sí. Un guerrero ropero. Aquí no puedo hacer nada. Vamos a entrar por aquí, gente. A ver si podemos encontrar algo. No hay nada. A ver. Nada. Vamos. Buena pelea, eh, tío. Buah. Es que ahora sí con el mando es otra cosa, tío. Es que estaba... Buah. Lo estaba pasando fatal, macho. A ver. Vamos por aquí. Ni nada, eh. Vale, vamos. Vamos a ver al mosquito. Que mosquito estaba... Buah. Están todos allí. Vengamos. Buah, entonces no, por allí no puedo entrar. Ese justiciero nos ha dado a todos algo en lo que creer. Claro que sí, hombre. Oye, esto... Vale, sí. Mira, me da dinero. Qué guapo. Ahí va, chaval. Otro preciado sistema financiero global está en llamas. Mira, tío. Perfecto. Mira, otro cinco pavos. A ver si podemos usar esto. Nos dejan ahí al lado. Soy el niño más rápido del pueblo. Aquí. Vamos para allá. Adiós. Adiós. Vale. Bien, chicos. A ver. Ahora entonces es por aquí. Sí. Vamos a ver al mosquito primero. A ver qué nos dice. Vale. Esto está hecho. A ver qué pasa, tío. Está aquí, ¿no? Míralo, aquí está. Niño nuevo, has venido. Claro, tío. Niño nuevo, esas criaturas le han robado la tarjeta de crédito a mi padre. Ayúdame a recuperarla. Yo no soy rival para sus maléficos poderes de seducción. No puedo entrar solo. ¿Me ayudas? Pues vamos, tú primero. Claro, tío. Vamos. Bienvenido a Racing, hoy vienes sola. Es el niño que le dio una paliza, por si a Mercedes. Este niño ha venido a recuperar la tarjeta de mi padre. Ladronas pechugonas. Tú nos diste la tarjeta de tu padre cuando quisiste entrar a luchar con nosotras. No es verdad, quería irme. Entonces, ¿por qué dijiste volveré con la tarjeta de mi padre y ni se enterará de que se la he virlado? Basta de trucos. Dadme la tarjeta o habrá problemas. ¿Algún problema, chicas? Hostia. Venga, a ver los chicas Racing subidos. ¿De quién es el primo? De zumosol. Derrota a las chicas Racing de una vez por todas. Vamos a ello. Todos los demás clientes son unos pringaos, pero tú pareces molón. ¡Hala! ¿En serio? Completamente, tilito. Joder, mosquito, macho. Siempre estás... ¿Os conocéis a mi churri? Ni le toquéis un pelo. No ha tardado mucho. Venís por una... Venga, fuera. Se cancela el turno, mierda seca. ¿A quién infectar? Cago en la leche este mosquito, eh. No lo ha liado. Hijo. Buscad vuestras almas gemelas. Qué cabrón, tronco. Es que no quiero hacerle daño. Pero es que no me queda otra. ¿Por qué no dejas a estas señoritas en paz, niño? Encima estoy asqueado, chicos. Te ocuparé de esos pervertidillos. Cago en 10, que no lo ha liado, eh. Venga, vas a pillar, cacho. Verás las marcas que te quedan. Venga, a ver. Supercreka al rescate. Pues venga, vamos. Han ido directos a las cradas. Vale, sigo asqueado. Vale, vamos. Vale, está cansado. ¿Todo bien por aquí? Genial. Ahí va, que me mata, tío. Al loro, gente. Estoy un poco muerto. Que me ha matado, chaval. La madre que lo parió. Alas, chico. Vamos a resucitarnos, tú verás. Pero qué hija de perra, tronco. Venga, vale, no pasa nada. Podemos hacer... Nada. Vamos, sangrado. Ah, tenía... No, tío. Tenía que curarme. Poder definitivo, eh. A esa la... Buah. A esa la doy bastante caña. Venga, vamos. Vale. ¡Dios mío! ¡Hasta que me quemo! Vaya, todavía queda gente viva por aquí. Lo vas a flipar. Vale, le doy a la otra, creo, eh. Vamos. Tus golpes hacen que se formen hematomas bajo su piel. Genial para beber. ¡Qué asco, tío! Vale, cuidadito. ¿Quién diría que arder en llamas dolería tanto? ¿Quién ha pedido una paliza de la casa? ¡No, no, 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 no! A que me mata. Me ha matado otra vez, tío. Pero qué hija de perra. Me voy a morir. Buah. No tengo ya para curarme, eh. No tengo, tío. Esto... Venga, sí. ¡Abre los ojos, gentiles! Mientras tanto, en el salón de los superamigos... Que todas las deudas sean perdonadas y los esclavos liberados. Tenía que haberlo usado antes. Macho. Vale, bien. Y a mí, claro, no me cura, tío. Vale, el otro está tocado. Tengo que molestar a las chicas. ¡Hostias! Tocado, digo, ¿sabes? Sí. Vete a tomar por culo, cabrón. Vamos, a ver. Venga. Vaya mirada, cometa humana. Supercrack listo para el servicio. Venga, tío. Mata a esa cabrona. Venga. Macho. Qué asco de tía. Venga, todos a por el... Desde ahora. A ver, mosquitos. Mosquito, vamos. Joder, colega, qué puto asco. Hostias, que me lo... A ver si aprendes educación. Que me lo mata. Tenemos que acabar ya. Mira, tómate un burrito, tío. Cometa te cubre. Vale. Eso ha estado bien. Sí, es que no me fío, gente. ¿Quién necesita que le peguen mucho? Le quito... Esta, gente. Puñetazo, megapuño. Lo que mola ver eso con mis ojos compuestos. Tío, te metes demasiado en el papel. Vamos, a la ca... Al ataque. Levanta, niño nuevo. Los derrotamos sin ti. Ya te digo, tío. Vamos a dar por el culo a esos gilipollas. Bueno, otra ronda. Me alegro muchísimo de que estéis aquí. Venga ya, tío. No puedo nada. Pero qué hija de perra. Aquí va a oler a quemado dentro de poco. Buah, Mosquito. Es que me lo voy a cargar. Venga, a ver. No hay otra. Sentirás una quemadura intensa. Si le pego a Mosquito para romper el hechizo, seguramente morirá. Vaya golpe. Ojalá pusieras esa pasión al diseñar tu traje. Tienes suerte de que haya venido. Hostia, mirad todo lo que me quita. Buah, encima no le doy al botón, tío. Madre, estamos acabados. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Necesito... Necesito curar a él. Le va a hacer muy poco, tío. Pero es que no tengo otra cosa más. Vale, me toca. Es que le quito muy poco, eh. Venga, vamos. Hostia, cuidado, tío. Mirad, madre mía. Menos mal que le he dado un burrito, eh. Pero mirad lo que me ha quitado. Esto por todas las mujeres que tienen que llevar medios de color carne. Venga, ya Mosquito, tío. Me va a cargar a los dos. La madre que lo parió. Joder. Vale, ahora... Joder, fijaos de perra, tío. Buah. No tengo para resucitar. Pelo quemado. Se me ha quitado la sed. Madre mía. A tomar por culo, tío. El mosquito. Es que me la ha liado, tío. Vaya tela. A tomar por culo, chicos. La madre que las parió. La madre que las parió. Chaval. Qué paliza me han pegado, gente. Pero así, literal, ¿sabes? Vale. Bueno, gente. Estamos otra vez aquí. Que ya me han matado dos veces. Es impresionante, de verdad, gente. Increíble. No sé qué hacer, tronco. Vamos a ver. Vamos a elaborar... No, no te... Es que es increíble, chaval. Es que me han crujido, pero vivo. Es que veréis. Veréis lo que salen. Vamos a cambiar el ADN. Vamos a ponernos... Otra que sea... Venga, va. Un 25% hace esto. Vale. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer más? De consumibles tenemos que hacernos de resurrección. Sí. Hace de resurrección, tío. Burritos. Elabora también. Bien. Sí. Vale. No tenemos nada más para eso. ¿Vale? Joder, chaval. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. A ver. Vamos. Es que me han matado. Vaya tela. Es el niño que le dio una paliza a Porsche a Mercedes. Venga, vamos. Sí, ya lo hemos visto. Todos los demás clientes son unos pringados. Venga, a ver. Vale. A Mosquito siempre me le pasa. Le hacen lo mismo, tío. Completamente, cielito. Tío, ¿os conocéis a mi churri? Vaya tela. No ha tardado mucho. Vaya tela, Mosquito, eh. Venga, afuera. Me va a tocar a mí ahora. He venido a beberse a mi chupaculos. Bueno, le va a tocar a Mosquito, tío. Es que tela. Tela, gente. Tela. Te pago al amor de mi vida en paz. A lo loco, niño nuevo. Fua, Mosquito, tío. Es que no me queda otra. ¿Por qué no dejas a estas señoritas en paz, niño? Cago en la leche, chaval. Es que se complica esto. Veréis, veréis. A ver. Venga, va. Venga, vamos, tío. Venga, vamos. Han ido directos a las cradas. Vale, cuidadito ahora, eh. Vale, ahí ya está ahí tocado. ¿Todo bien por aquí? Genial. Cuidadito, tío. Mirad. Es que te pegan. Pero es que es increíble, colega. Guau. Venga, vamos. Todo es jiji, jaja, hasta que sangremos por los ojos y el ojete. Mare mía. Y si me pongo aquí... Al otro le doy también. Sí. Vale, vamos. Venga, vamos. ¡Ostras! Chavales, mirad. A ver si aprendes educación. Vaya poder definitivo, tío. Aquí le toca. Las predicciones dan mucho viento e ira de cometa. Vamos, vamos, vamos. ¡Arde, arde! Venga, cometa. Tu turno, tío. Vale. Y yo creía que las cometas apestaban. Y así crees que hayas cambiado de idea, supercre... Sigo opinando lo mismo. Bien. Vamos allá. Venga, fuera. Hasta los huevos de esta mierda. Sí, ya me lo esperaba. Vale, bien, gente. Bien. Perfecto. Me toca. Venga, a ver si se pira esta. ¿No puedo? Venga. Vale, tío. Me falla eso, pero me va. No pasa nada, chicos. Vale, vale. Está congelado, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. No. No, no, no. No lo uses. No lo uses. No. A ver si acabamos de una vez. Venga. A tu casa. Pues vale. Probad nuestras bolitas de queso la próxima. Vale. Ahora cuidado, eh. Venga, chicas. Vamos a dar por el culo a esos gilipollas. ¡Ah! Después de... Vamos. Oye, no me deja ahora. Cuidadito. Un turno denegado. Supercrack listo para el servicio. Vamos a usar una... Esto que es. Vale. Suelo de resurrección. Vamos a usar una de estas. Fijaos. Mosquito está cojonudo. Pero bueno. Nosotros estamos... Estamos mal. Mientras tanto, en el salón de los superamigos... Que todas las deudas sean perdonadas y los esclavos liberados. Vale. Bien, tío. Vale. Perfecto. Voy a hacer sangre, chicos. Venga. 140. Vale. Picaduras. Siempre listo para aportar mis talentos a la causa. No sé si únicos es la palabra adecuada. 78. Sangrado, sí. El sangrado viene muy bien, gente. Estoy sangrando. Ay, tengo que subir esto, mapache gram. ¡Hostias, tío! Pero de una... ¿De una hostia la ha matado? Espero que lo estáis pasando. De hecho de menos no sangrar. Mare mía, de verdad, eh. La cometa humana. Espérate. Cura. Cura este. Anda. Cura mosquito. Vamos. Que los vientos del destino te atraigan de nuevo. Es increíble, eh. Gente, de un toque, tío. Es que... Mi madre me ha dicho que os dé una paliza. Vale. Vamos. Mosquito, anímate. Hora de propagar enfermedades. Venga, sí. Vamos. Vamos. Qué bien. Qué bien. Vale. Así se cura también, eh, gente. Perfecto, tío. Una menos. ¡Hala, hala, hala, hala! Chaval. Venga ya, tío. Venga ya, chaval. Si le pego a mosquito para romper el hechizo, seguramente morirá. Sí, pero vamos a darle... A ver. Vamos. Puñetazo, megapuño. Vaya golpe, ojalá pusieras esa pasión al diseñar tu traje. Vale, poder definitivo. Vamos al ataque. Venga, chicos. Esta tenemos que ganarla, eh. Como sea. Tengo mucha electricidad estática. Vale, bien. Me estoy helando el culo, literalmente. Es como si estuviera en modo vibración. Bien, bien. Tengo mitad, mitad, hombre, 100% superhéroe. 111 la quito, tío. Es que la quito muy poco, pero bueno. Vale, vamos. Vale, mosquito está... Qué pena. Lo siento, mosquito. Campeón. Mataría por una rebequita. Vale, no nos atacan, eh. Madre mía, odio esto. No lamento lo que voy a hacer ahora. Venga, a tu casa. Puñetazo, megapuñoru. Vale. ¿Cómo tienes, niño nuevo? 80, 52. A ver, gente. 80, tío. Vamos. Vale. Cuidado, eh. Estoy harta de siempre tener frío. Vale, perfecto. Vale. Sí, te toca, tío. Venga, vamos. Vaya mirada, cometa humana. No sé, en serio no puedo. ¡Ada! Destroza ojetes. Vamos, a tu casa. Vale. Vale. Vale, lo haremos. Pues parece que ahora estamos solos, capullos. Ay, espera. He traído a una amiga. Vale, cuidad. Cuidadito ahora, eh, gente. ¿Quién ha pedido una paliza de la casa y fría de cojones? Venga ya, no. No te toca a ti. Vamos a usarlo. Se cancela el turno, mierda seca. Vale. Vamos a resucitar a Mosquito. Una cometa te ha salvado. Bien. Mosquito está aquí otra vez. Bien, bien. Vamos a ver ahora, gente. ¿Cómo lo hacemos? Preparaos para los sonidos irritantes de mis cumpidos. Vamos a usar esto para si se cura él. Lo siento, no estoy interesada. Ah, ya es mi turno. Vale. Vamos a usar esto, gente. Otra invocación. Esta. ¡Eh, no he visto! Venga, vamos a verlo. Venga, vamos, campeón. ¡Bombas van! ¡Cerca! ¡Jupit! ¡Ecerco! Vale. Le ha quitado muy poco, pero bueno. ¡Mirad! ¡De un golpe, tío! ¡Venga ya! ¡Es que de un golpe, chaval! Se han pasado tres pueblos, tío. ¡Se han pasado tres pueblos, tío! Sangrado. Venga, sí. Ah, ahora jugamos sucio. ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! Vale, poder definitivo. Bien, vamos. ¿Quién queda gente viva por aquí? Soy yo, Supercrag. Es que que no la pueda dar a esta, tío. Me han jodido bien. No me jodas, chaval. Nada, un burrito me va a tocar. Tomarme. ¡Venga! Tenía algo de hambre. A ver, tío. Bueno, está ardiendo. Aquí tenéis donde agarrar. Me debilito. Necesito carbohidratos. Vale, vale. Eso está bien. Vamos, tenemos que acabar con la otra. Con esta, tío. Eso te va a dejar cicatriz. Vale. Bueno, mire de cuando hay chicas raisings en llamas. Bien, vale. Teníamos que acabar. A ver. Vamos. Bien. Esto no lo podemos usar ya. Qué putada, ¿eh? Vaya tela. Esto vamos a curar. Vamos, quito. No, me dejan. Y si me pongo aquí, ¿qué? Ahora. Me habéis arrastrado hasta aquí y soy yo el que os salva el culo. Venga, mosquito, tío. Vale. A ver. ¿Cómo lo hacemos, gente? Ya solo nos queda esta, pero es que es muy peligrosa, ¿veis? De un golpe te mata, gente. A ver cómo lo hacen. Vamos. No intentes ponerte duro conmigo, chaval. Vale. Vamos a ver. ¿Veis, tío? Es que es increíble, tío. De verdad. Ya no le resucito. Además que ya lo tengo más. Claro, para resucitarlo. A ver. Sangrado. A ver. Vamos. Venga. Dámelo todo. Vale. Cuidadito. Oye, que estoy... Espérate, no me quiero poner tan cerca. No son formas de tratar a una dama. Es mi puto turno, sí, señor. Venga. Vamos. Todo esto me la trae floja. Tengo el culo caído. Vale, pero no es que no me fíe de un pelo, eh. Cuidado. Vale, a ver. Vale, vale. Está congelada, tío. Sí, señor. Le hemos hecho de todo. Es que lleva de todo la pobre, eh. Vamos, vamos. Vamos, que esta sí, tío. Que esta sí, gente. No, hombre. No me deja... Buah. Perdona. Vale. Venga. Haz los honores, tío. Venga ya a tu casa, hija de la gran perra. Toma ya, gente. Menos mal, tío. Ahora mi padre no me pondrá el culo morado. Ahí está. Perfecto. Uf. Chicos, no sabéis bien lo que me ha costado, tío. Niño nuevo, eres el mejor. Perfecto, gente. Vale, pues nada, chicos. Nos quedamos por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Y nos vemos en el siguiente, gente. Nada, no os olvidéis de ese like que siempre ayuda, chicos. Y suscribirse al canal. Vamos a ver qué hay por aquí. Un momento. Vamos a investigar esta parte, gente. Ya lo dejamos, a ver. Vale, otro más. Bien. Son seductoras. Ah, este también. Vale, vamos a ver aquí. Karate Kid, que dan buenas propinas. O sea, que no... Que no. Lo siento, solo sigo a superhéroes psíquicos. A psíquicos, sí. ¿Será capullo, tío? Vamos a mirar esto. A ver. Eh, ahí hay algo. Hay una mochila ahí, pero no me dejan. A ver esta. Tienes que comprar un pase de selfie. Lo siento. Anda, qué jodida. A ver por aquí, gente. Necesitamos algún cuadro o algo. Mira, a ver. No voy a hacerme un selfie con un superhéroe. Con gafas supergays. Qué capullo, tío. Eh, aquí te hemos salido. Llave del garaje de Cleide. Objetivo clave. Toma ya, chico. A ver aquí. Puedes pedir comida para llevar amor. No hace falta. Bueno, que interactuemos. Vale. Pues nada, chicos. Lo dejamos aquí, ahora sí. Y nada, muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente episodio, chicos. No olvidéis de suscribiros. Y daros un like. Así que, bueno, nos vemos, chicos. Chao.